Vamos a Panorama Semanal. Esta es nuestra segunda etapa del programa de hoy. Y yo quiero mostrarles esto a ustedes, miren, para concatenarlo con el plano de la persuasión, que la persuasión no es más que el despliegue controlado de la emoción. Miren este texto. Happy Krash. Happy Krash. Esa señora, llamada Eva Iluz, estudió en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y el señor Egar Cabaña es doctor de la Complutense de Madrid, investigador de la José Cela y del Instituto de Emociones Max Planck en Berlín. Hermanos del alma de Noah Yuval Harari. Instituto de Emociones. Ella ha hecho programa con él. El Max Planck tiene una rama para estudiar las emociones, nada más. Sí, porque acuérdate que Max Planck hizo lo que se llama El Campo Unificado. Sí. Él unió la filosofía budista con lo cuántico. Bien. Entonces, la persuasión es necesaria no solo en el mercado, en el comercio, en el mundo lábil del producto y la mercancía. Hasta para usted enamorarse necesita persuadir. Para usted atraerse un voto necesita persuadir. Para usted gobernar necesita persuadir. Los griegos le llamaban patos, que era el plano de la emoción en el discurso. El discurso de los griegos, señores, los griegos, qué bárbaro eran los griegos. Lo hicieron todo. Lo hicieron todo. Los griegos decían logos al discurso racional, patos al discurso emocional y etos al discurso moral, ético de la vergüenza. Entonces, para ellos no podía separarse. Tenían que estar los tres ahí para poder convencer y conmover. Y el mundo moderno de la filosofía y de la ciencia se ha mantenido en esa tríada. Pero ¿quién lo saca de ahí? Óyeme, Charles Sander Pierce, en su semiótica le llama primeridad, segundidad y terceridad. Sí. Lacan. Jack Lacan. Habla de lo imaginario, lo simbólico y lo real. Sobre todo lo simbólico y lo real. Imaginario, simbólico y real. Mira. Freud en el arquetipo, la antropología y el mapa, ego, superego y yo. Dice Tauber, Freud es el último metafísico de la modernidad. No, hombre. Un hombre, un metafísico. No, no relajes. Metafísico de la modernidad. Miren, las redes son un universo vivo que tiene la misma representación que la sociedad en activo y que la vida misma. Lo mismo que usted ve ahí aparece el tipo agradable, el tipo inteligente o la tipa, el tipo humorista, el tipo sabio. Pero usted aparece también el anverso de esa página, ¿no? El que está ahí bollando, que está flotando ahí solo para provocar disquinesias. Para dejarse persuadir. Sí, pero es una persuasión tan fácil, tan banal y tan rápida que no da gusto. Eco dejó finalmente, Domingo, para que tú entres, en que los que vivían de la red eran unos pocos. Los que vivían en la red eran muchos. Y de los que la red vive son tontos. Son todos. Mira, Ricardo. Tú sabes lo que tuvo que fundir Amazon para ponerme a vender el foco ese que yo quería. Porque ellos de la noche a la mañana descubrieron que a mí me gustaban los focos. Te persiguen. Andarca. Te persiguieron focos. Hasta que me acaban de vender uno de 10 millones de velas. Oye, de lo vaina. Te persiguen. Teotean. Muchachos. Para entender la sociedad actual. Yo lo escucho a ustedes hablando. Pendejadas. De la posmodernidad. De la modernidad líquida. Y tú montado en tu burra. Oye. Para entender. De carne y pelo. Oye, para entender la sociedad actual basta con analizar tres elementos básicos. Dale para allá. El mercado. Número uno. El nuevo. La tecnología de la información y el liberalismo. Eso es chulhan. Sí, sí. El liberalismo con su ingrediente principal de hoy que es el individualismo. Claro. No, porque la esencia del liberalismo es la promoción del individualismo. Edónico. Dale. Edónico. Oye. El individualismo hedónico y narcisista. Happycrático, porque la democracia es feliz. Exacto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y esto es interesante. Mira. Ese matrimonio tripartista. Tan de moda los tríos. Oye, ese matrimonio tripartista entre el liberalismo, el mercado y la tecnología de la información garantiza que se llenen todos los espacios de necesidad de satisfacción del individuo. Primero, en términos políticos, el liberalismo convence al individuo de que él decide cómo se construye el poder. Y como el individualismo es narcisista. Exacto. El tipo que goza. Exacto. Él decide. Y han construido un símbolo para que la persona sienta que lo decide. El voto. Por eso fracasan los comunistas y eso, porque limitaban la posibilidad. No, no, y que muchos no entendieron. No lo entendieron. La transición del mundo viva. Ah, va. Entonces, en términos del mercado, el mercado convence al individuo de que él tiene una existencia útil permanentemente cuando tiene el poder de obtener lo que desea. Con la vaina esa del, como se llama esta expresión interna del individuo, el libre albedrío. Con esta vaina del libre albedrío. Porque hay un nuevo diseño de la autonomía. De la autonomía. De la voluntad. Y él cree que es verdad. Es que él tiene libre. Él cree que es libre. Pero entonces lo bombardean permanentemente y como eso se da por la vía de la neurona. La neurociencia la han cogido para eso. Ya no lo amarran por el cuello con un collar y lo jalan con una soga. No, no, no. Que la soga es invisible. Porque le entra aquí y entonces lo lleva hasta donde lo llevaba antes el collar y la soga. Oye, un laboratorio famoso, eso que me alquilaban como prostituta comercial, me llama y me dice, Guerrero, tenemos una nueva forma, queremos que tú te entrenes para una nueva forma de hacer mercado. Y yo, ¿cómo así? Yo lo que hago es doy datos y si yo voy a hablar de una molécula, digo el mecanismo de datos. No, no, no. No, no. Cuando yo veo, eran tres láminas, muy bonitas, muy suave, nada de texto. Porque la muerte del texto y eso de Roland Barthes para acá. Ya el texto no importa. Ya lo que yo sé no importa. Lo que importa es mi capacidad de persuadir a que compren el producto sin entrar mucho el texto. Porque ellos descubrieron que los médicos ya el texto aburren. Lo vuelan. Y termino, y termino. Haré yo dentro de dos años acertando, pero por ahora hice buchito. Y no, no, así no. Te resistí. Pero, pero, te resistí. Yo caigo, yo caigo. Oye, usate el libre albedrío. Desde que suban a dos mil dólares. Y el último. Su falsa autonomía. Su falsa autonomía. El precio de mi autocensura es dos mil dólares. Ahora. Llega a dos mil dólares. El último elemento. La tecnología de la información. La tecnología de la información ha entrado en la vida del individuo proveyéndolo de la mayor diversidad de elementos para su satisfacción. Comenzando con el hecho de que el individuo se siente informado. Porque tiene acceso a todos los espacios donde hay información. Y dice Baudrillard, se cree poderoso. El que tiene la información es poderoso. Porque ese es un paradigma que viene desde mediados del siglo pasado. La información es poder. La información es poder. Y eso se ha repetido tanto. que la gente cree que cuando tiene acceso a la información tiene poder y ahí pierde toda posibilidad de autonomía. Yo tengo una pregunta. Tengo una pregunta para ti. Toda posibilidad. Tengo una pregunta. Pero repóndemela brevemente. Dice la señora Ilúz. Está condicionando. Dice la señora Ilúz que ha surgido una figura emergente. El llamado Chief Happiness Officer. El jefe de la oficina de felicidad. O sea, de la burocracia de la felicidad. La gente está yendo más. ¿A cómo se llama este? A los que son entrenadores. ¿Cómo se llama? El coaching. La gente está yendo más al coaching, amigo. Que al psicólogo. Yo refiero a un coaching. Y me lees más fácil que lleguen al coaching que al psicólogo. Hay un nuevo management de la gestión. Es decir, un nuevo management de la gestión. De la gestión de la felicidad. Y de la emoción, sí. Y de esa felicidad. Te voy a hacer una pregunta ahora. Son dos preguntas. Una a ti y una a ti. Me voy a la poltrona del periodista. ¿Hasta cuándo es sostenible ese mundo vida? ¿Y por qué hay que criticarlo si la gente es feliz así? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que la inteligencia artificial descubra otro escalón de dominación del ser humano? Fukuyama. Ahora, espérate para que me responda antes de Fukuyama. Héctor. ¿Para qué sirve analizar esto? Bueno, una hora a la semana. No, hacer este análisis del nuevo modelo, del nuevo paisaje social, del nuevo sujeto social, del nuevo contexto social, del management, de la gestión de las emociones, de la nueva felicidad del sujeto y de la nueva autonomía y la libertad y el albedrío que nosotros estamos retratando. ¿Para qué sirve? Pero para que no se me vaya la idea, porque la cogimos, son demasiadas. No, Fukuyama. Para mí es cuántico. El consumo es infinito. Ya. El consumo, la necesidad y el deseo son infinitos. Y en el hiper neoliberalismo, como Fukuyama dijo, no, ya esto se acabó, es el fin de la historia. Y el capitalismo lo será todo siempre. El deseo del consumo es infinito. Te creo, ¿eh? ¿Tú lo crees? No, no, a mí no me gusta que me crean. No, pero yo te quiero creer. ¿Por qué? Es que ese es mi libro al mentir. Yo no soy creyente. Yo no soy creyente. Porque el deseo del consumo es infinito. Simple y llanamente por lo siguiente. Porque una creación externa al ser humano. Sí, pero es una creación externa hacia lo interno. No, no. El ser humano está, el narcisista está convencido de que sus necesidades son ya vitales. Yo tengo sus necesidades. Pero te la vas modificando desde afuera y la modificación implica la creación de otra. Yo te voy a decir cuándo va a ser la próxima vez que me voy a comprar un foco. ¿Sabes lo que dicen estas dos personas? ¿Qué dicen? Que la gente cree que es verdad, que es feliz. Eso es el problema. La felicidad del pobre dura poco. La gente cree que es verdad, que es feliz, amigo. Porque tiene que ver una patillita y otra dice que es para levantar y otra para sentirse bien. Y tiene que echarle una cosón a la bebida. Pero entonces ahora te hago una pregunta yo a ti. El muchachito de 22 años compra, el de 22 a 23 años compra un estimulante sexual. Un estimulante sexual, una bebida energética. Y en la noche se fuma una índica de hierba. ¿Por qué? Porque la satisfacción de una necesidad implica necesariamente el descubrimiento de otra nueva necesidad. Págalo ahí, hermano, lo dijiste todo. Bündchen Schurhan. Sociedad paliativa. Bündchen Schurhan tiene toda la razón. Esta es una sociedad paliativa. Medicalizada. Y infantilmente. Pero lo de medicalizada. Bündchen Schurhan. Con esto, o con los medicamentos, o con el producto, o con la bebida, o con lo que fuere. Te lo van a estimular. Ahora tú pienses que el problema final de AIT, por ejemplo, ¿cuál es la pregunta que se hace? Ustedes que quieren actuar. La pregunta es por qué la gente estudia todo esto. ¿Para qué sirve esto? Para construir certidumbre. 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 Para, como decía lo griego, buscar piso. ¿Por qué? Porque la gente vive incertidumbre. La gente vive, ¿cómo se llama? Explorando. Explorando. Pero. Estés un baumiano. Oye, vive explorando, pero sobre la base. No, no, pero eso es signo. De encontrar. Domingo. Es como cuando tú estás nadando. Tú vives con los pies. Buscando. Buscando el piso. Buscando el piso. Pero la gente lo que quiere es ser feliz, aunque sea ahogándose. Sin darse cuenta. No, porque la felicidad es el estado de satisfacción y tranquilidad cuando se juntan los dos. Hablando de happy, gracias. Exacto. Y cuando se junta la satisfacción y la tranquilidad. Entonces, finalmente, una mala pausa. Entonces, el problema es el neoliberalismo. No, el neoliberalismo es el instrumento. Es el problema. Pero quiere que te diga una cosa. Y está creado. Y es, sí. Y el consumo y la persuasión para consumir es una bola de nieve que no la para nadie. No, no. El problema no es el liberalismo. Mira. Vamos a la pausa y tú lo dices cuando se crece. Pero happy, gracias, el libro. Al final, es dopamina. Lo voy a decir. Yo lo voy a decir. Dopamina. No, no, no. Es una joya. Es una joya. Sí, lo encuentro. No pierdo el tiempo. Sigue con un bauman que tú te has convertido. No, no. En un feiloso. No, yo leía a bauman. Hay que leer a Eva y Luz. Yo leía a una estrella. Es una gente que se me evalúa. Señores. No, hombre. Vamos a la pausa y regresamos. La pausa y regresamos.